Cuando recuerdo el azul Buscando velas en el fondo El resultado al final Volvió a dejar basura entre nosotros Cuando recuerdo el azul Pienso que es un pasado sin retorno Que todo se vuelve gris Y se ensucia todo en nuestros ojos La muerte de la razón Hace brotar la muerte en los clarizados Y aun cuando vamos hacia allá ¿Por qué tragar a veneno tan apriza? Los ojos azul Entre el gris de los normales Los ojos azul Entre el gris de los normales La muerte de la muerte en los clarizados La muerte de 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 los clarizados Los ojos azul Los ojos azul Entre el gris de los normales Los ojos azul La muerte de los clarizados La muerte de los clarizados Por lo normal Por lo normal que a veces asomo Cuando recuerdo el azul Busco entre el gris normal Los nuevos locos Locos azul Entre el gris de los normales Locos azul Entre el gris de los normales Entre el gris de los normales Los clarizados Los clarizados La muerte de los clarizados La muerte de los clarizados CC por Antarctica Films Argentina